Hola chicas, buenos días por la mañana, espero que todas estén bien, bendiciones a cada uno de ustedes, día 2, con las uñas, todavía no se me ha caído ninguna, vamos a la iglesia, el día de hoy va a haber bautizos, vamos a ir para hacer parte y ver todo, y felicitar a todos los que se van a bautizar el día de hoy. Hoy, sábado, día 12 de junio del 2021, va Chabarita con nosotros, es la única que se despertó, Chabarita, es la única que va con nosotros, Isabela, porque todos están dormidos. Evelyn siempre no va a ir a trabajar el día de hoy, este es mi maquillaje del día de hoy, me puse un poquito de glitter, y así es como voy el día de hoy. Así que, no sé cuánto tiempo va a tardar el servicio de hoy, pero yo las grabo más ratito, ahorita vamos a ir a recoger los lentes de Darwin, porque Darwin se compró unos lentes, y vamos a ir a recogerlos, porque nos llamaron ayer y nos dijeron que ya están listos, así que ya va a tener lentes de Darwin para ver mejor y todo eso. Y dijeron que llegaban el día de hoy, pero llegaron más temprano, más pronto. Vamos a ir a recogerlos ahorita acá a la tienda, y de ahí nos vamos al servicio, van a empezar a las 9 y media, son las 9 en punto, así que yo luego las grabo. Chicas, yo pensé que les iba a grabar hasta más rato, pero yo pensé que me iba a bajar aquí a la tienda pues, a agarrar los lentes, pero me dijo, sabes qué, yo voy solo, no te necesito. Y yo dije, ok, listo, chévere, go. So, estoy un poquito triste, chicas, porque extraño mucho a mis hijos. Brandon y Darwin los extraño mucho, están allá con su abuelita, o sea, con mi mamá, y los extraño mucho a mis niños. Los extraño mucho, tengo hambre. Tengo hambre, ya apenas son las 9 de la mañana, y ya a veces, desde que me levanto ya tengo hambre. Me desperté como a las 6.40, ya no me pude dormir, me levanté y fui al baño, y ya cuando regresé, ya no me pude dormir, y me levanté a limpiar. Limpié mi cocina y mi sala. Eso fue lo que hice. Y les cuento, chicas, que yo creo que voy a empezar a hacer pedicures de los pies. Ya estoy buscando cosas para comprar, para empezar a hacer los pies. Hago uñas para los pies en acrílico, o regular. En acrílico, es como para las personas que no les crece las uñas, y que quieren tener esas uñas, que están en tendencia, you know. Dejen, trato de enseñarles, más o menos, como qué estilos que yo hago. Espérame. Voy a tratar de apurarme y enseñarles. Rápido y pompín, porque luego se hace bien largo este blog. Vamos a ver. Quiero enseñarles, más o menos, lo que yo he estado practicando hacer. Uñas. Quiero enseñarles, encontrar una. Específica. Espérame. Ok, con acrílico sería como algo así. Estos son uñas con acrílico, chicas. A ver si pueden ver. Ok, estas uñas tienen acrílico. Ok. Porque se ven más altitas. Hay personas que no les crece así, de tanto la uña, y ya tienes que poner acrílico. Entonces, eso es lo que yo voy a estar haciendo ya. Antes decía, ay no, guacala, yo no quiero que trabajar. Yo no quiero trabajar con los pies. Pero, en realidad, no importa. Ya no me molesta. Y lo que yo he hecho, las prácticas que yo he hecho, me han gustado. Y se ven súper genial, súper padres. Entonces, dije yo, you know, dale. Hay personas que sí quieren uñas, acrílico en sus uñas. Incluso la cliente que tenía yo el jueves, me decía que su mamá también estaba buscando alguien que le hiciera acrílico en las uñas. Y que no encontraba a quien. Y pues le digo, pues yo, yo soy la mera mera, le digo yo, pues aquí vengan conmigo. Pero yo ahorita dije, nada más estoy haciendo las puras uñas. No estoy haciendo lo que es quitar el cuerito. Pero ya, cuando ya tenga todo, ya voy a empezar a quitar el cuerito debajo. Todo un pedicure, todo un pedicure. Y todo eso. Son las 9.10. Así que a ver si se apura mi marido. Y qué más. Aún no vamos a hacer mucho. Aún no vamos a hacer mucho. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la pulga. Queremos ir a una pulga que está como a una hora de aquí. Que está en Alcoa. Pero se ve el día, como que va a llover. Y quiero ir. A ver si me voy a aguantar, pero. Yo sé que voy a comer antes de ir para allá. Pero yo quiero ir porque tienen una comida deliciosa. A ver. El clima el día de hoy en mi área no lo encuentro. Aquí está. Bueno, dice que va a empezar a llover a las 6, a las 7 y a las 8. Chicas, otra cosa que yo aprendí. Que ustedes. No estoy muy segura, ¿verdad? Pero algo que yo aprendí es que cuando dice esto. Tu teléfono. Corríjanme si estoy equivocada. Esto. Cuando dice 30, 30%. Bueno, dice a las 6, 30. A las 6, a las 7 y a las 8. Dice que hay 30%. No es de cuánto por ciento de lluvia viene. Sino que el 30% de tu área va a haber lluvia. Porque de qué va a haber. Va a haber. Pero es el 30% de tu área donde va a haber lluvia. Yo no sabía eso. Apenas lo aprendí. TikTok me lo enseñó. Y yo, fíjense que yo no estoy mucho en TikTok. Pero lo vi. Y pues nada. Así que yo hoy me viene muy sencilla. Traigo unos jeans. Traigo mis zapatillas. Estas. Traigo mi blusa negra. Y mi blusa esta. Y así es como vengo el día de hoy. Mi marido sí se vistió un poquito más de vestir. Trae camisa de vestir. Su pantalón de vestir. Y pues viene un poquito más arreglado que yo. Pero yo no quería usar vestido. Yo hoy les iba a grabar mi make up. Pero dije yo. ¿Sabes qué Diana? Se te va a hacer tarde. Chicas. Miren. Ya tiene aquí sus lentes. Se los voy a enseñar. Estos son los gustos de él. ¿Ok? Porque. A él le gustaron estos. So. Miren. Estos son los lentes. ¿Qué hago? So. Supuestamente. Afuera se hacen oscuros. Por eso es que se tardaron en llegar. No se ve que se están haciendo oscuros. Me vi ya puestos. No estoy segura. Pero. Y también. Supuestamente le pusieron. Un reflejito azul. No se lo veo. Pero. A ver. Vamos a ver. Cuando se los ponga. Cómo lo siente. Y ya. Pues ya le llevamos los lentes. Yo no pensé que los lentes eran caros. Chicas. Yo. Tú también. ¿Verdad que no pensabas que eran caros los lentes? Nunca pensamos que. Comprar lentes. Era caro. Pero si salieron caros. Creo que les salieron como. En trescientos. Cuarenta. Trescientos. Treinta. No más de trescientos. Cuarenta. Pero. No los voy a usar. Para que no esté esforzando mucho su vista. Y ahora sí. Vamos. A ir. A. La iglesia. Y ya se nos está haciendo un poquitito. ¿Cuánto va a gastar? Trescientos. Cuarenta y dos. Fue lo que pago. Trescientos. Cuarenta y dos. Así que para las que saben que van a ocupar lentes. Y les salió caro chicas porque. Él le puso. La cosa esa que es para. Re-X frame. Que viene siendo. No ese no es. No creo que es eso. Poli Lens. Uno fue para. En el sol se te hace oscuro. Porque le dije. De nada sirve que te compres unos lentes. Para andar afuera. Afuera. Y con el sol pegándote. Comprarte otros lentes. Mejor de una vez que te lo pongan. Y le puso otro reflejo. Como en un azulito. Veránime. Ya tenemos los lentes. Así que. Yo les grabó. Más arriba. Teto se quedó con mi cuñada chicas. Él no quiere ir con nosotros a la pulga. Dice que. No quiere ir. Dejando estar. Chicas. Ustedes sabían que cuando uno tiene cuates. O sea. Twins. Pelean mucho. Especialmente cuando son. Niño y niña. Pelean mucho. En vez de llevarse bien. No se llevan bien. Pelean mucho. Y pues ya nos vamos a la pulga. Ya es un poquito tarde. Son las 12 y algo de la tarde. No se si la vamos a alcanzar. Así que vamos a ver si alcanzamos a llegar. Un ratito. A ver que hay. De bueno. Lo bueno es que creo que si me traje otra batería. Porque este ya está a punto de morirse. A descargarse. Voy a ver aquí si traigo la otra. Si no me equivoco. Si la puse aquí adentro. Oh my god. Pero anyways. Yo voy a cambiar la batería. Si la tengo aquí adentro. Y yo les grabo. Por allá. Ya se me quiere despegar. La pestaña. Mira aquí. Mira acá. La libra y me las voy a quitar. No se si me hagan. Ya yo creo que me las voy a quitar. Por allá. Yo sé que se me ve mejor así. Pero ya se me quieren despegarse. Mejor me las voy a dejar así. Ismael. Bueno pues. Isabela de Asaycores. Vean a dónde vinimos a comer. Miren qué padre está aquí. Este lugar es de marisco. De bello. Vamos a hacer un limón. Ya, we're going to take the cheese. We're going to take the cheese. Y ma. Yummy. Este es el mío. Tienes scallops. Camarones. Papas y todo esto. Y este es el de mi marido. Yo daba dos libras de camarón. Es mi mamita. Guau. 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 Yo agarre un card de cecita. Porque voy a compartir con los niños. Y estoy esperando un arroz blanco. Y listo. Pero miren el size de estos camarones. Grandísimo. Grandísimo. Espero que no me hagan un happy day con la música. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. No, 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 no. In here? Yeah, we eat here. In the trash, hold on. There, you're like this. It's hot, 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 hot. Oh. You want to try one of these? Yeah. Oh, that's hot. Mm-hmm. Ow. Ow. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Bye, bye, bye. Hey, say hi. Mm. 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 Oh, no. Ah! Okay. Okay. I want you. Okay, just wait. Just wait. No, you're just hot. I'm using this. Okay? Okay. You don't have to have your blood if you don't want it, mommy. Only if you want it. Eh? Okay. Okay. It's okay, mommy. Cover your mouth, okay? My dad is dancing. Go, Charita. Go, Charita. Charita. Thank you. You're welcome. It looks fine. Chupalo, la la. Suck on it. No, chupalo. Mm-hmm. First, you have to get your thumb out on. And then, you break the head. Yeah. There you go. Like that. Like that. Like that. Do you need gum? Yeah. Mom! I didn't look there right now. Oh my gosh! Come on, mommy. Double. Oh, cacos? Yeah. Que se vea todo eso dentro. Que se vea para el agua. Kevin, we're not going to pool. Oh. Yeah, but she wants gongos. But there's nothing showing your eyes. All right, Lala? No. Uh-oh. Yeah. Uh-oh. Ready, Lala? Yeah. Yeah. Good? Thanks, mom. Let's come to bring the chucky cheese. Woo! Oh, they have doggies over there. Oh, yeah. Yo, y heel! Oh, they have puppies. Whoa! Have you got one on top of the couch? Close the lessons. Do you want to miss the Titanfall of her? Oh youため not? Don't have to miss my children. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lala! ¡Lala, Dios! ¡Lala, Dios mío! ¡Vamos, Lola! ¡Lala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!